Buenos días, saludos a todos. Yo soy Beatriz Bossi, profesora titular de universidad, trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y he preparado una comunicación cuyo título es Eros y Fobos en el aula. ¿Tiene Platón algo que enseñar a los docentes de hoy en día? Quisiera en la introducción marcar que ese trabajo nace de una preocupación personal. Nuestros alumnos no participan mucho en clase. Si lo comparamos con el grado de participación espontáneo de los alumnos de otras culturas y países. En Latinoamérica en general la participación es más intensa y en otros sitios que yo he estado, también en Estados Unidos, encuentro una participación más activa. En cambio, por lo menos en mi experiencia, cuesta que los alumnos se animen a hablar. Bueno, ¿qué significa esa baja participación? ¿Por qué es importante participar en clase? ¿Para quién lo es? ¿Se trata solo de un deseo del docente para que pueda sentir que su clase funciona y que sus alumnos están interesados en lo que dice? Y si no participan en ese nivel que uno desea, ¿es porque los estudiantes consideran que su papel ha de ser pasivo, sentados en una zona de confort que les resulta suficiente? O es que simplemente están aburridos o distraídos con otros asuntos. En esta época es muy fácil distraerse, ¿no? O es que no participan aunque quisieran hacerlo. Y si así fuera, ¿por qué no lo hacen? ¿Por miedo al ridículo? ¿Cómo reducir ese miedo a ser rechazado por otros, sea por el docente o por los compañeros? Mi primera hipótesis es que un cierto número de estudiantes no conoce otra forma de estar presente en clase que simplemente escuchando y tomando apuntes. Apuntes de cara a los exámenes, de cara a las evaluaciones. Cuando llegan a la facultad es muy probable que la mayoría repita el mismo estilo de aprendizaje que ha conocido en la mayoría de los centros de donde provienen y que esté satisfecha creyendo que su papel en clase consiste en ser receptores. Alguna vez he pensado que los exámenes son copias en cuarto grado, ¿no? Yo he pensado esto sobre todo inspirándome en Platón, ¿no? Que habla siempre de la copia de la copia. Primero el profesor copia contenidos que toma de autores que lee para preparar sus clases, luego los transmite adaptándolos a su modalidad, luego el alumno los copia en sus apuntes lo que capta del profesor o lo que le interesa y así obtenemos una versión en tercer grado y finalmente devuelve en sus exámenes lo que recuerda de esos apuntes. Y todos sabemos lo penoso que resulta corregir ese tipo de exámenes. Pero inclusive para el alumno me puede imaginar que si uno no pone nada suyo en un escrito porque no ha asimilado esos contenidos como propios o porque no ha hecho una criba o un análisis personal de lo que ha recibido o una investigación a partir de lo que ha recibido, de lo dado, por breve y modesta que sea, la transmisión no tiene nervio ni vida. Y lo más triste sucede cuando, habiendo uno explicado en clase el resultado de sus propias investigaciones, lo que ha logrado comprender para demitificar ciertos clichés inadecuados para una auténtica comprensión, por ejemplo, en la filosofía antigua, que es lo que yo me dedico, está condenado muchas veces a volver a leer una y otra vez lo que aparece en los manuales de todos los tiempos que siguen repitiendo para simplificar. Por ejemplo, uno predica contra el mito del intelectualismo socrático o contra el mito de que Parménides es el pensador del ser estático exclusivamente y Heráclito el defensor del cambio sin orden ni concierto. Y luego tiene que leer, por ejemplo, que Sócrates era un intelectualista como si la interpretación de Aristóteles fuese la única correcta y posible, o que Parménides postuló el ser estático y absoluto como si no hubiese escrito la segunda parte del poema, o Heráclito solamente defendió el cambio como si no hubiera postulado el logos ni la medida en el cosmos. Y además de tener que leer este tipo de exámenes, de interpretaciones así simplificadoras, parciales, uno se ve obligado a aprobar al alumno porque, precisamente, eso es lo que dicen los manuales. Y quizá no ha venido a clase o luego se ha leído un resumen de un compañero o del rincón del vago y asunto solucionado. Puede que vaya pasando, sin pena ni gloria, por su carrera universitaria como una maleta por la cinta transportadora. También puede ocurrir que uno lee, en casos muy excepcionales, algunas de sus interpretaciones con regocijo y asombro, porque el alumno ha sabido recogerla, pero al punto descubre que no ha plasmado las interpretaciones alternativas, es decir, que quizá el alumno solo quiere quedar bien con el profesor. Lo cual es nuevamente excepcionante, como signo de carencia de un pensar crítico y maduro. Naturalmente, un alumno de primer curso no está en condiciones de contrastar interpretaciones por su cuenta, pero sí puede plasmar, aunque más no sea alguna alternativa, a partir de las opciones que el profesor mismo le ha presentado. Al comienzo del curso uno da clase para ese potencial estudiante que uno no conoce aún, pero está seguro de que espera un desafío que pueda llevarlo más allá de la repetición o de la erudición vacía. No sabemos cuál es el porcentaje de esos alumnos en cada grupo, pero hemos de esperar que sea elevado, o mejor aún, que nosotros contribuyamos a elevarlo. Uno de los inconvenientes es que a veces carecemos del tiempo necesario para crear un proceso de aprendizaje adecuado, y sin ese tiempo para hacer las preguntas, esperar las respuestas, no podemos hacer filosofía, solo podemos crear un simulacro del que educamos en filosofía. Y ellos, nuestros alumnos, a veces pagando matrículas cada vez más caras, se van sacando carreras una tras otra, poniendo las expectativas más en la cantidad que en la calidad. Pero nosotros somos responsables de este afán. Hace ya unos años hemos inventado el dos por uno, ofrecemos todas las asignaturas troncales y obligatorias, y todo se estudia de forma comprimida. No hay optativas para desarrollar intereses diferentes, lo cual es perfectamente acorde con nuestra sociedad de consumo veloz y superficial. Ellos van coleccionando títulos con los que esperan encontrar un trabajo digno y acorde con su formación, en una sociedad cada vez más competitiva y agresiva. Pero hacer filosofía es pensar, qué duda cabe. Y el pensar es, por decirlo con Platón, ese diálogo del alma consigo misma ante una pregunta, ante un problema no resuelto. Si no hay cuestión que resolver, no hay nada que pensar. Siempre podemos simular hacer filosofía por razones inauténticas, como decía Ortega, por motivos ajenos a ella misma. Pero hacer un simulacro de filosofar es traicionar la aspiración originaria y engañarnos a nosotros mismos. Y lo peor es que condenamos a otros a formar parte de una vida inauténtica y a creer que la copia degradada es el original. Bueno, estos son los problemas con los que yo me encuentro o me he encontrado a lo largo de mi experiencia docente. Una vez planteados esos problemas, me gustaría contribuir en algo, aunque por pequeña que fuera esa contribución, a dar alguna luz sobre posibles soluciones, interrogando a los antiguos griegos y en especial a Platón y Aristóteles. Si el pensar, como dijimos, es un diálogo del alma consigo misma, para provocar el pensar hay que contar con preguntas significativas, preguntas auténticas. Esas preguntas y el examen de sus respuestas alternativas son el esqueleto formal que sostiene la estructura de los diálogos de Platón. En ellos se quiere mostrar cómo el pensamiento se va desplegando en la acción dramática. Por eso el discurso racional es el esqueleto, pero no sólo se habla y se razona. El esqueleto va revestido de músculos, nervios, tendones, es decir, afecciones, temores, amores, celos, envidias, toda una gama de emociones y pasiones que mueven a los personajes. Por eso hay ironías, silencios, elocuentes, burlas, sarcasmo, mitos, sueños, de modo que se nos invita a creer que los personajes son reales, piensan, sienten. Y estas dos facetas están íntimamente relacionadas. Piensan como sienten, sienten como piensan. El procedimiento socrático que testimonian los diálogos de Platón es un artificio que se lleva a cabo naturalmente de un modo controlado por el pensamiento, objetivos e intenciones del autor, de tal manera que las preguntas y las respuestas están igualmente previstas cuidadosamente. Aunque decir esto parezca una pero grullada, creo que no lo es, porque una vez sumidos en la ficción platónica podemos tener la impresión de que surgen espontáneamente los interlocutores y de que efectivamente los famosos sofistas o personajes políticos e influyentes dijeron y sintieron lo que Platón les atribuye en sus diálogos. Platón mueve los hilos todo el tiempo y sus personajes siguen un guión preestablecido. Aunque estamos acostumbrados a pensar que Platón se identifica con su Sócrates o con su extranjero de Lea, debemos darnos cuenta de que él es también, aunque de otro modo, sus interlocutores. Muchas veces Platón pone en boca de sus protagonistas aquello de lo que estaba más plenamente seguro y convencido, y en boca de sus interlocutores aquello que le inquietaba o deseaba combatir. Por otra parte, los personajes de Platón fueron inspirados en personas históricas que eran muy conocidas por sus contemporáneos, de modo que no podemos descartar que transmitieran acaso parcial y sesgadamente algo atribuible, en cierto modo, a las personas históricas, porque de lo contrario Platón hubiera podido perder todo crédito entre sus contemporáneos. En los diálogos de juventud, Sócrates suele interrogar precisamente a aquellos personajes que se supone que han de saber en qué consiste aquella excelencia o virtud que, por su cargo o su función en la ciudad, han de conocer y poseer. El trabajo refutador de Sócrates se centra en investigar si cae en contradicción y, en tal caso, hacer que tome conciencia de que cree saber lo que en realidad ignora y desee emprender una nueva búsqueda. Cuando un personaje que es interrogado por Sócrates no consigue llegar a la definición de una virtud determinada, como por ejemplo la aventía en el La, que es la justicia en el caso de la República, en el Trasímaco, o la moderación en el caso de Cármides y Critias, y el diálogo parece que acaba en aporía, se pone de manifiesto que ese personaje no puede formular en qué consiste tal virtud porque carece de ella. Al no tener experiencia vital de esa virtud, no puede llegar a formular una opinión verdadera sobre ella, pero en el transcurso del diálogo puede llegar a comprender en qué consiste de modo experimental. Esto pasa, por ejemplo, en el lisis, ¿no? En el lisis se pregunta a Platón qué es la amistad, ¿no? Y no llegan a ninguna definición. Es un diálogo que le da mucho dolor de cabeza a Sócrates, pero al final dice, nos hemos hecho amigos. Es decir, no sabemos lo que es la amistad, no podemos definirla, ¿no? Con género próximo, diferencia específica, pero en esta búsqueda, mientras investigábamos qué es la amistad, nos hemos hecho amigos. Y esto mismo pasa a mi modo de ver, por ejemplo, en el Critias y en el Cármides con Critias y con Cármides, ¿no? Cuando Cármides dice, yo quisiera estudiar con Sócrates, y Critias, su tutor, le dice, bueno, tira adelante, te doy permiso, ¿no? Vale. Allí es la primera vez que los dos personajes, Critias y Cármides, tienen una actitud moderada, ¿no? Pero, por otro lado, es increíble que Platón le pregunte a estos personajes que fueron parte de los 30 tiranos, o sea, que fueron lo menos moderado que hay, especialmente qué es la moderación, ¿no? Pero, bueno, hay todo un juego que eso, cualquiera que lea a Platón se va empapando de sus trampas y de sus juegos y de lo que está pasando en la acción dramática, ¿no? Platón se resiste a ofrecer la solución a la pregunta o a la dificultad planteada, pero Sócrates no trabaja en vano. Esa es la estrategia platónica para que el lector se vea involucrado y se ponga a pensar en los problemas que deliberadamente deja en sus manos. Ser interrogado filosóficamente es quizá uno de los más altos honores y servicios que alguien nos puede hacer. Porque la pregunta despierta lo mejor de nosotros al activar nuestra capacidad de pensar. Yo le digo a los alumnos que lo mejor que pueden tener como amigos son amigos que sepan hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Porque muchas veces las respuestas están en nosotros, pero hace falta, en lugar de decirle, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, el hecho de ser interrogados de una manera inteligente y fecunda, ¿no? Bueno, en esta ocasión me gustaría centrarme en el trabajo de ocultamiento, silencio, pausa, que el docente, demasiado propenso a hablar, explicar, a desarrollar, debe hacer para que el estudiante se involucre en el proceso del pensar. Un trabajo deliberadamente negativo que encuentra subjetivo en el desarrollo del estudiante desde el convencimiento de su capacidad de búsqueda y progreso. Dentro de ese marco, la tesis que quisiera defender es que la aparente apatía con la que muchas veces nos topamos en nuestras aulas puede ser combatida mediante el planteo regular y sostenido de desafíos intelectuales a los estudiantes por parte de quien se los pone a sí mismo. Por otra parte, el temor de los estudiantes de no poder aportar nada propio a la clase puede ser superado cuando se topa con la mirada confiada del docente que conociendo y estimando a sus alumnos, ya sé que esto es difícil y que requiere tiempo y actividades extras, está convencido de que son capaces de interpretar adecuadamente las preguntas que se les formulan, encontrar respuestas y aportar sus propias experiencias en la investigación de que se trate. Bueno, en la siguiente sección voy a hablar del método socrático de la refutación el cual, como ya adelanté, tiene ciertas limitaciones prácticas no sólo en lo que respecta a las clases numerosas donde implementar la inducción socrática llevaría muchísimo tiempo frente a la necesidad formal de avanzar el programa sistemáticamente sino también con relación a otros requisitos del proceso psicológico sobre el que se funda. La autoconciencia de la propia ignorancia tras un proceso corrosivo de limpieza y refutación socrática puede generar una reacción emocional de vergüenza, inhibición, rechazo en el interlocutor como sucede también con alcividades en el banquete, por ejemplo. Esto no parece que sea practicable ni deseable en el ámbito académico sistemático. Por otra parte, existe la necesidad de aplicar una cierta retórica engañosa de la que nos habla Platón en el Fedro durante el proceso de persuasión a fin de no revelar el verdadero parecer al comienzo o no revelar la respuesta al comienzo por parte del que cuestiona para no espantar al interlocutor o al auditorio o evitar una reacción inadecuada hasta que éste se muestre maduro para adoptar una actitud de aprendizaje. Esos giros emocionales no son fáciles de lograr en nuestros ámbitos académicos donde el profesor apenas tiene tiempo para conceder al alumnado. Sería importante pensar en estrategias nuevas para integrarlos en un proceso de mayor conocimiento y cuidado y atención a fin de estar más atentos a ese potencial intelectual, emocional, vital. Por eso a mí me parece que es importante crear actividades paralelas a lo estrictamente académico para facilitar entre los interlocutores un mínimo vínculo de conocimiento y cuidado sin el cual el método no puede alcanzar su objetivo. Yo con los de primero hago una obra de teatro o una comedia de Aristófanes todos los años y eso me ha dado muchísimos frutos. Yo creo que no se acuerdan nada de mis clases ni de lo que ponen en los exámenes pero seguro de las actuaciones, de lo que se rieron, de lo que se divirtieron, de lo que hicimos, de lo que trabajamos juntos en la obra de teatro yo seguro que de eso sí se acuerdan. Y eso me ha permitido tener un contacto más estrecho con ellos, conocerles más y poder entonces relacionarme de otra manera. También los llevo al Prado un sábado, un domingo. Es una actividad, por supuesto, optativa. Pero los llevo al Prado para ver las esculturas helenísticas del siglo I. Son copias de los originales griegos y hacemos una gincana, hacemos un juego, hacemos premios, ponemos en común las respuestas. Pero es una actividad que, como ellos no se conocen, en primero, apenas empezamos, Antiguo está ahí, entonces les da esa opción, ¿no? De conocerse un poco, quizás tomar una caña después. Bueno, pero no quiero ponerme como ejemplo, pero bueno, es que me he puesto a pensar qué puedo hacer para conocerles más que en el ratito que tengo la clase, ¿no? Y bueno, por eso es que he inventado estos recursos. Bueno, yo creo que el método socrático es el método ideal en filosofía, ¿no? Porque solo quien es interrogado puede estar en la disposición adecuada para aprender, porque se le genera el deseo de saber cuando no puede responder adecuadamente a la pregunta. Bueno, ese método está, como ustedes saben, seguramente desarrollado en el Teteto, en el 149A, 151D. Es el único diálogo en el que se habla explícitamente del arte de dar a luz, conocimiento, la mayéutica, aunque en otros diálogos lo tenemos en la práctica, ¿no? Lo vemos funcionando. Y a veces hay alusiones a ese parto cognitivo en el banquete, en República del Fedro, ¿no? Bueno, Sócrates es hijo de Fenareta, esta partera, ¿no?, que él describe como una mujer ruda, noble. Y el método se ajusta a su técnica por varias razones que se podrían sintetizar en las siguientes funciones análogas, ¿no? Por un lado, el partero puede cooperar, pero no puede concebir. Sócrates no puede concebir conocimientos, según la descripción platónica, pero su preguntar es esencial para ayudar a la interlocutora a dar a luz sus propios conocimientos de los que no será consciente, no sería consciente en cuanto que no son puestos ante sus ojos hasta que Sócrates los induce y los somete a examen. De modo que Sócrates cuestiona a otros, pero declara no saber las respuestas. Afirma que es estéril en sabiduría, insiste en muchos diálogos en que nunca da ninguna respuesta acerca de nada debido a su carencia de sabiduría, sostiene que el Dios lo obliga a hacer parir pero le impide engendrar. Así concluye que no es sabio en modo alguno, ni ha logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por su propia alma. Y uno se pregunta cómo puede guiar el proceso de aprendizaje y hacer preguntas correctas si no conoce la respuesta. Caben dos posibilidades, o bien Sócrates simula que no sabe para que el otro crea que está ante un igual en una misma situación de búsqueda y así se encuentre mejor dispuesto hacia él percibiéndolo como un compañero del viaje, sin verse inhibido ante una posición de poder, autoridad exterior, o bien Sócrates realmente no sabe la respuesta, pero es capaz de intuir o imaginar objeciones a las respuestas que recibe, a fin de que se manifiesten las contradicciones implícitas en la posición del interlocutor, en cuyo caso tendrá que aceptar la refutación y encaminarse a una nueva búsqueda. Lo que nos interesa es, uno, que el protagonista del proceso es, sin duda, el que está dando a luz. De modo que tenemos aquí una temprana formulación de la doctrina de la educación centrada en el alumno. Y dos, que el docente debe desempeñar un papel semejante al de Sócrates en el sentido de simular que no sabe o retrasar lo máximo posible su respuesta para que el estudiante se atreva a ofrecer alternativas que pueden ser sometidas a un análisis en común, ¿no? Llevarlas al foro y analizar lo que... Las preguntas de Sócrates se suceden a partir de las respuestas que va recibiendo del otro. Pero no podemos olvidar que esas respuestas, como hemos dicho en la introducción, no son azarosas ni arbitrarias. Claro, no es una clase donde uno puede recibir cualquier cosa. No, son deliberadamente cuidadas por un fino arte literario de Platón que las hace encajar perfectamente para dar lugar a sucesivas preguntas socráticas sutiles e incisivas. Naturalmente, en la vida real no cabe esa posibilidad de tenerlo todo planeado ni tampoco es necesario porque muchas veces las respuestas empontáneas e inesperadas nos hacen aportes que brindan aspectos en los que no habíamos pensado. Algunos de mis escritos nacieron de preguntas de estudiantes, ¿no? Papers que he publicado cuando a alguien se le ocurre pensar una objeción, y dices esto nunca lo había pensado pero pues es interesante, ¿no? Por otra parte la supuesta ignorancia socrática se apoya en otros recursos atenuantes como cuando dice que su sabiduría es simple o ilusoria como un sueño en el banquete o cuando declara que lo que va a contar lo ha oído de otros más sabios o más antiguos lo cual le permite a Sócrates introducir sus propias tesis enmascaradas con otras actuar desde una posición ingenua, ¿no? Aparentemente ajena al poder vuelvo a decir. Esto tiene un efecto positivo de desinhibición en el interlocutor ya que lo incita a responder sin tener excesivo respeto por una respuesta por una supuesta autoridad, ¿no? Bueno, una segunda característica del método es que el partero usa recursos no racionales, Sócrates cuenta a Teteto que las parteras utilizan drogas encantamientos para suavizar dolores y aliviar dificultades o para provocar abortos si estos son deseables. En el Cármides Sócrates acepta el desafío de Critias de jugar al médico con su protegido con Cármides y cuando se dirige a él hace referencia al uso de hierbas pero da la prioridad a ciertos encantamientos que van a liberar supuestamente a Cármides de su dolor de cabeza presumiblemente causado por estar sometido a la tutoría autoritaria de Critias y esos encantamientos en el fondo no son otra cosa que preguntas es el método refutativo en funcionamiento ¿no? Asimismo en el Fedón Sócrates recomienda a sus amigos el uso de encantamientos repetitivos para liberarse de los temores que acechan al niño que llevamos dentro ante la muerte en nuestro diálogo Sócrates dice que ha de proferir en nuestro diálogo me refiero al Teteto dice que ha de proferir encantamientos para aliviar a Teteto de los dolores del parto y hacer que el joven saboree todas las perspectivas de los sabios hasta que se consiga sacar a luz la propia doctrina y lo estimula a tener confianza y a contestar animosa y valientemente a sus preguntas esto significa que intentará presentarle una serie de posiciones relativistas o a favor del cambio absoluto a los seracliteos para que el joven juzgue sobre ellas y los juicios de Teteto serán erróneos y por tanto habrá que comenzar un nuevo proceso argumentativo pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué significan los encantamientos socráticos y qué papel podrían desempeñar en nuestras aulas? creo que se refieren a seducción argumentativa que es preciso realizar para que los estudiantes se sientan sorprendidos de algo que les cause admiración e interés como excusa para comenzar el diálogo naturalmente los efectos de tales encantamientos dependerán de cada grupo pero de lo que se trata es de presentar alguna cuestión desafío paradoja que cause en ellos perplejidad y deseo de saber más una tercera característica del método es el partero reconoce a los interlocutores tanto en sus capacidades intelectuales como emocionales Sócrates repite en muchos diálogos que tiene gran interés por los jóvenes atenienses esto lo dice al comienzo del texto por ejemplo y también que la tarea del político es hacer de los jóvenes mejores personas esto lo dice en el utifrón en muchos diálogos la preocupación socrática se funda en el temor de que algunos jóvenes deseen ser educados por los sofistas como aparece en el protágoras en la que le advierte al impulsivo Hipócrates acerca de los peligros de este tipo de educación o que sean atrapados por ellos Sócrates ejacta de que los que tienen trato con él incluso los que parecen muy ignorantes al principio en cuanto avanza la relación hacen grandes progresos si el dios se lo concede y son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos este pasaje da a entender que el proceso de aprendizaje supone una relación personal y prolongada esta relación personal a veces resulta difícil de cultivar en el ámbito universitario especialmente con grupos grandes y mucho menos en pandemia por eso tengo para mí que es necesario crear esos espacios de interacción libre fuera del aula donde puedan estar más relajados y puedan pueda haber una interacción más espontánea siguiendo con la descripción que hace Sócrates de su método cuando un discípulo cree que es la causa de sus avances y desprecia a Sócrates sea porque así se ha convencido de ello o porque otros se lo aconsejan echa a perder lo que aún podría haber engendrado y lo que había dado a luz al hacer más caso de lo imaginario que de la verdad si pasado un tiempo quieren volver con él la señal daimónica de Sócrates le impide tener trato con algunos pero le permite retomar a otros y esto al retornar con el partero estos al retornar con Sócrates vuelven a progresar sin embargo cuando Sócrates se da cuenta de que los interlocutores no están preñados en realidad con buena voluntad y auspicios divinos los manda con otros como por ejemplo con Pródico ya que quiere verse libre de aquellos que no le parece que tengan promisorias perspectivas según Platón hay sujetos más bien estériles de modo que no sólo los alumnos eligen al maestro sino que el propio partero elige a sus discípulos hasta cierto punto o por lo menos tiene la libertad de aceptarlos o rechazarlos cuando han deseado marchar de modo que Sócrates se muestra selectivo y si los jóvenes no están preñados se deshace de ellos enviándolos con los sofistas quizás nos resulte difícil imaginar en nuestra época un maestro que dirigiéndose en esos términos a sus alumnos sea aceptado por ellos y sin embargo estos comentarios socráticos significan que el aprendizaje como proceso auténtico y sabiamente dirigido se mueve dentro de un marco de gran libertad por parte de ambos polos de la relación aunque es verdad que los profesores no elegimos a los alumnos en nuestro ámbito naturalmente surge cierta sintonía con aquellos que interrogan que interpretan más ingeniosamente los cuestionamientos que les presentamos o preparan más cuidadosamente las respuestas o tienen mayor interés de modo que el conocimiento y el aprecio personal por cierta afinidad también está presente y juega un papel importante en el proceso recordemos por ejemplo que en el fedro el amante elige a su amado según su propio perfil psicológico quien ha de ser seguidor del mismo dios y lo induce a llegar a ser quien realmente es análogamente podríamos decir que el proceso educativo consiste precisamente en el desarrollo de lo que está en germen en el joven desde la mirada interesada y atenta del maestro que lo conoce y lo atiende y que por ello puede ayudarle a proyectar acciones de futuro que realicen su potencial en cuarto lugar el partero es capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso la tarea de las parteras es menos difícil dice Sócrates porque él tiene que saber distinguir entre lo verdaderamente real y las imágenes falsas que producen las mentes de los jóvenes mientras que las mujeres no tienen que solventar este problema los niños son reales si se refiere al hecho de que los hijos son siempre reales y nunca imaginarios la menor dificultad de las parteras de niños resulta cómica quizás habría que recordarle a Sócrates lo que dice Medea sobre el arte de parir y dice sobre todo cuando se refiere a que ella preferiría ir a la guerra que ocuparse de parir niños y educarlos bueno al igual que las parteras Sócrates puede aliviar los dolores del parto y ayudar a parir lo verdadero o hacer abortar lo falso dice cito lo más grande que hay en mi arte es que es capaz de poner a prueba por cualquier medio si la mente del joven engendra algo imaginario y falso o algo fecundo y verdadero este comentario nos dice claramente que la educación socrática no es enciclopedista ni memorística como la que podríamos estar acostumbrados a presenciar en nuestro contexto sistemático sino una educación que consiste en inducir argumentos y conceptos de los propios alumnos para que luego sean examinados naturalmente este tipo de educación es más trabajosa lleva más tiempo pero en mi opinión es mucho más fecunda quizás no podamos dejar de impartir una serie de conocimientos de modo expositivo pero al menos parte de la clase debería incluir el momento de la pregunta cuya respuesta sea espontánea o preparada de antemano por los alumnos para poder trabajar sobre aquello que ellos aportan y que a ellos les interesa a fin de encauzarlo hacia los objetivos del curso bueno y como quinta característica finalmente el partero educa las emociones al comenzar a interrogar a Deteto Sócrates le advierte que no se irrite con él como una madre primeriza si deja a un lado algo de lo que él responda considerándolo imaginario y desprovisto de verdad Sócrates se queja de que algunos han llegado a morderlo llenos de agresividad ignorantes de su buena intención para con ellos e incapaces de comprender que no se le permite ser indulgente con lo falso ni oscurecer lo verdadero en varias ocasiones Sócrates estimula a Deteto a ser valiente y a continuar con la investigación cuando Deteto flaquea o no tiene nada que decir o le parece que no puede aportar nada el diálogo termina en la misma clave o sea que Sócrates le explica a Deteto después de la investigación que han llevado a cabo y lo ha refutado tres veces al pobre Deteto y le dice a pesar de ese fracaso que intente concebir porque en el futuro si llegara a conseguirlo sus frutos serían mejores gracias al examen que acabamos de hacer y si quedarás estéril serás menos pesado y más tratable para tus amigos pues tendrás la sensatez tendrás la sensatez de no creer que sabes lo que ignoras esto efectivamente y nada más es lo único que mi arte puede lograr bueno vuelvo ahora en esta sección al tema de la de la comunicación al título de esta comunicación el tema del del eros y el tema del phobos ¿no? es decir el amor al saber y el miedo a decir algo en clase tal vez los poetas griegos ya se habían dado cuenta de que amor y miedo están emparentados y por ello los hicieron hermanos todos sabemos que el miedo bloquea y se para y en tanto que el amor une pero ambas fuerzas tienen un papel que cumplir en el aula el obstáculo del miedo ha de ser superado despertando el deseo de saber como fuerza aliada por medio del estímulo del profesor se trata de una tarea cuidadosa de deconstrucción de los contenidos y reorganización de los mismos en interrogantes yo tengo todas mis clases de historia de filosofía antigua están estructuradas en preguntas todas las clases son 10 preguntas 7 preguntas 5 preguntas y esto supone haber eso organizado la clase romperla otra vez hacer un puzzle crear esas preguntas y esperar respuestas me permito ahora un excursus orientado hacia el modo como Platón concibe en sus diálogos al dios del amor eros es un gran daimon intermedio entre dioses y hombres que mueve el alma hacia la filosofía y que la despierta como pasión amorosa por el conocimiento es decir que lo típico de la transposición platónica eros es la pasión amorosa típica y simple que Platón convierte en amor al conocimiento es hijo de poros el recurso rico e ingenioso y de peña la astuta pobreza que se aprovecha del sueño del primero para hacerse con un hijo suyo es interesante detenerse en la descripción de eros porque no solo recuerda al propio Sócrates sino que en cierto modo también puede servirnos de inspiración como docentes este ser intermedio entre dioses y hombres es seco duro va descalzo duerme al raso sigue la naturaleza mendicante de su madre pero se parece al padre en la búsqueda de lo bello y lo bueno es valiente y un incansable cazador que siempre está tramando alguna estratagema en su deseosa y competente búsqueda de la verdad por lo que resulta un prestidigitador un brujo que hace gala de artificiosos discursos planta el deseo y al mismo tiempo provee al amante del ingenio necesario para que encuentre medios y estrategias en su cometido por eso Eros el amor apasionado es en la transposición platónica deseo de conocimiento que se sabe consciente de su ignorancia pero que se siente lleno de recursos para satisfacerlo en el fedro platón presenta el proceso de enamoramiento del maestro de filosofía quien siente un arrebato doble de pasión locamente atraído por la belleza del cuerpo del joven no ama menos la potencial belleza de su alma la visión de la belleza del muchacho despierta en él el recuerdo dormido de la visión de la belleza ideal que el alma del filósofo logró alcanzar antes de encarnar y lo inunda de deseo de educarlo de intercambiar con él su recuerdo de la belleza y de todas las demás visiones que tuvo su saber a cambio de poder compartir su vida con él contemplando la belleza del joven y sus avances intelectuales para Platón no hay felicidad más alta que aquella que consiste en amar locamente a los jóvenes con filosofía no con mediocre sensatez sino con locura esto es palabra de Platón no la frónesis mediocre pero se trata de una locura muy peculiar porque es divina locura en la escena inicial del diálogo Pedro manifiesta una visión muy pobre del amor y de sí mismo tan patética que pretendía complacer sexualmente a quien no lo amase a quien lo dejase en absoluta libertad y no lo agobiase con regalos poemas y persecuciones al principio Sócrates parece seguirle el juego inclusive acepta componer un discurso en contra del amor dependiente y agobiante pero cuando llega el momento de defender al amor frío indiferente se niega perdiendo casi toda esperanza de persuadirlo decide tomar distancia anuncia a Pedro que cruzará el río para volver a la ciudad y en ese momento amenazado por el abandono que pone fin al juego manipulador de celos y rivalidades de la primera parte del diálogo Pedro da un giro como si despertara de su hechizo y por primera vez muestra interés por escuchar a Sócrates y entonces Sócrates aprovecha esa ocasión propicia para contarle el famoso mito del alma como carro alado en mi opinión el objetivo del mito en la acción dramática es hacerle sentir a Pedro que el alma humana incluida la suya antes de nacer ha tenido acceso a un lugar celeste en las espaldas del mundo donde ha podido alcanzar cierta visión de lo sublime tan divino origen lo llama un destino alado el de la búsqueda de conocimiento el de la filosofía de sino que brinda un tipo de felicidad que dista mucho del simple hecho de convertirse en un instrumento sexual de otro en términos platónicos el amante es ser capaz de conocer y cuidar del alma del joven ser capaz de retarlo interrogantes y acompañarlo en sus ascensos y descensos estimulando su búsqueda lo que para mí significa este mito es que no podemos hacer filosofía sin estar enamorados del saber y de nuestra tarea docente sin estar despiertos a ese eros despertar eros en nosotros no dejar que se duerma estar enamorado significa eso tener ese deseo ponerse en marcha para encontrar hallazgos que nos sorprendan lo suficiente como para sentir el deseo de interrogarnos sobre ellos y comunicarlos de forma dialogada por eso la comunicación no debe limitarse a ser una transmisión de contenidos sino que ha de estar planificada como una propuesta de actividades de búsqueda se trata de enseñar a buscar y a encontrar las propias preguntas en la confianza de que los estudiantes serán capaces de encontrar sus respuestas mientras los acompañamos y los estimulamos a proseguir el verdadero amante se aparta de los menesteres puramente formales y se vuelca hacia el divino que hacer de inducir no solo conocimientos sino todo un potencial vital para que el joven llegue a ser quien es o sea eso también está en el Federo no se trata de cambiar al joven sino de descubrir cómo es qué perfil psicológico tiene a qué Dios sigue si a Zeus o a Ares o a Afrodita o a Hefesto y en esa dirección que él va ya por naturaleza hacerle llegar a ser quien es Eros es pasión que atrapa y domina y al mismo tiempo nos libera del poder de los dioses antiguos de la dictadura de la educación rutinaria y erudita a ras de tierra que no se atreve a emprender el vuelo del pensar quien es habitado por Eros se animará a adentrarse por terrenos desconocidos como un explorador movido por su inspiración se aleja así Platón del suelo seguro donde el docente se sitúa en los resultados a los que estamos obligados a someternos y lo empuja a centrarse en la actividad en el ejercicio dinámico de plantar semillas de un logos que se escribe en el alma del que aprende y es capaz de defenderse por sí mismo sabiendo con quiénes hablar y ante quiénes callar el maestro cito elige un alma adecuada para plantar y sembrar en él un discurso con conocimiento capaz de ayudarse a sí mismo y a quien lo ha plantado el cual no es estéril sino que produce simientes en las que surgen más discursos o razonamientos logoi en el carácter de otros se trata de plantar semillas que crezcan por sí mismas y que den fruto en el alma de otros de modo que no se trata de repetir contenidos masticados simplificados sino de producir nuevos a partir de los recibidos Sócrates insiste en la importancia de discernir la naturaleza del alma del oyente y esta idea de plantar en el alma es una idea así romántica no es cierto mítica pero la idea es que sea fecundo ese pensamiento como para engendrar otros pensamientos ¿no? es decir que no sea un pensamiento que se acaba o sea esto te transmito este pensamiento y esto viene copiado en el examen forever and ever no se trata de plantar algo que pueda desarrollar algo en el otro ¿no? para mí ese es el sentido de lo de plantar en el otro plantar semillas que den fruto en la tierra del otro que se puedan desarrollar por sí mismas ¿no? entonces dice Sócrates debes averiguar qué tipo de alma ante qué alma estás ¿no? el debes averiguar qué clase de discurso es apropiado para cada clase de alma y preparar y ordenar el discurso de acuerdo con ella y ofrecer un discurso complejo y elaborado a un alma compleja y uno simple a un alma simple sólo entonces serás capaz de usar el discurso con arte o sea recoger a los alumnos donde están tanto en el nivel intelectual que están como en el nivel emocional ¿no? implica eso encontrar el punto en que se hallan y llevarlos hacia arriba hacia su desarrollo la enseñanza sólo se consigue mediante la conversación en la que el maestro se implica con el alumno y tiene como meta una transformación del alma del joven para volverlo mejor persona sobre todo en un mundo que no hay referencias ¿no? es decir que yo siempre digo que vivimos en la intemperie no es que haya que destruir una tradición ya no hay aparentemente casi ninguna tradición con lo cual ya está todo destruido ¿no? es como que los jóvenes necesitan referentes y podemos quizás podamos hacer algo en ese sentido ¿no? este proceso lleva tiempo hasta que lo aprendido se vuelve una parte natural del alumno como dice Aristóteles en la ética nicomaquea también en esta girita es sensible a la cuestión de la adaptación del discurso al alma del oyente dice algunos esperan la exactitud de las matemáticas otros casos paradigmáticos otros relatos poéticos es necesario estar bien educados acerca del modo en que se debe aceptar cada tipo de discurso o argumento eso Aristóteles en la metafísica así mismo Aristóteles reconoce la necesidad de endulzar la educación de los niños y los jóvenes quienes no están muy dispuestos a tolerar nada que no sea placentero parece que hubiera escrito para el siglo XXI ¿no? y por eso la música puede ayudar en la educación dice en la política y toma de Platón la idea de que el alma del auditorio debe estar preparada de antemano por medio de hábitos para amar y odiar de una manera noble lo que corresponde en cada caso como la tierra que ha de nutrir la semilla esto lo dice en la Nicomaquea parecería que hay una diferencia ¿no? entre cuando uno lee Aristóteles y Platón compara y parece que hay una gran diferencia en cuanto a la enseñanza o la que piensa sobre la educación ¿no? porque para Aristóteles el maestro debe tener ese conocimiento en acto para poder transmitirlo a uno que puede recibirlo ¿no? esto lo dice en la física 202 P7 y esto naturalmente pienso yo que también lo piensa Platón ¿no? pero su Sócrates ha de simular no tener ese conocimiento de modo que el joven más que recibirlo de otro pasivamente ha de procurárselo a sí mismo a partir de las preguntas adecuadas del maestro quien estará atento a que llegue a buen puerto ¿no? y si cayera en contradicción será estimulado a ser valiente empezar de nuevo el camino de la investigación el amante debe abrir el surco porque el eros platónico no lo conducirá directamente a su objeto a veces habrá que ir por un camino sinuoso que se va a ir revelando en su andadura abre horizontes al enamorado y algunas veces termina uno en una vía muerta también en la investigación que hacemos ¿no? que habrá de ser desandada ese camino y empezar otro pero quien se crea sabio y repita sus clases año tras año igualitas se quedará anclado en puerto habrá cerrado la puerta de la caverna y no estando enamorado no podrá inspirar filosofía en sus estudiantes para hacer buenas preguntas hay que haberse las hecho a uno mismo haber encontrado algún resultado y haber sido capaz de ocultar las respuestas durante el tiempo necesario para que los estudiantes ofrezcan las suyas en otras palabras hay que hacer investigación saber en cualquier caso que uno se deja mucho por averiguar ser lo suficientemente duro para no soltar prenda y no necesitar que los estudiantes admiren al profesor por sus conocimientos ni por su condescendencia se necesita ser capaz de resistir ¿no? las quejas la adulación la antipatía lo que venga se necesita callar para que ellos hablen se necesita capacitarse para entrenarlos en el vuelo del pensar esta madurez emocional y esta valentía creo pueden contribuir a ayudar a los estudiantes en un camino tanto como las credenciales intelectuales con que cuente en el Fedón Platón nos presenta un Sócrates que está dispuesto a recibir gustoso las objeciones de sus interlocutores dice cito vosotros vosotros por tanto le hablas si me así seves si me hacéis caso os cuidaréis poco de Sócrates ¿no? eso hay que decirle a los alumnos no os preocupéis por mí ¿no? yo no soy importante acá y mucho más de la verdad ¿no? y si en algo os parece que digo lo cierto lo reconoceréis pero si no os opondréis con toda razón precaviéndoos de que yo en mi celo no os engañe a la vez que me engaño a mí mismo y me marche como una abeja dejándoos clavado el aguijón es famoso el pasaje en que los insta a no odiar al Logos el famoso pasaje de la de la misología ¿no? cuando se sientan decepcionados sino a continuar la búsqueda y a culparse a sí mismos antes de despreciar al Logos ¿no? o a los razonamientos o a los argumentos Sócrates dice que se cortará los cabellos y Fedro los suyos no en señal de duelo por la muerte de Sócrates inminente en el Fedón sino si el argumento se nos muere y si no somos capaces de revivirlo entonces que no se nos mueran a nosotros las clases ¿no? Fedón expresa la admiración que Sócrates le produjo en aquella última tarde cuando placenteramente con ingenio y respeto aceptó la réplica de los jóvenes advirtió lo que ellos habían sentido bajo el peso de sus argumentos y cuán bien los curó cuando se sintieron derrotados impulsándolos a considerar conjuntamente con él otra vez el argumento el profesor que puede ver el potencial del estudiante desde esa mirada anticipatoria desea que el estudiante proyecte su viaje salga de casa experimente los caminos que no llevan a ninguna parte y logre hallar el modo de realizar un itinerario personal que lo conduzca a explorar un trozo de tierra incógnita y lo devuelva a casa con sus propios frutos bueno finalmente si el amor es bello el miedo es temible porque consiste en una emoción que se produce ante la expectativa de un mal del que naturalmente deseamos huir como dice Platón en el Protágoras en Platón las emociones están íntimamente ligadas a nuestros juicios y opiniones una persona que toma distancia de sus caprichos puede conversar con sus deseos pasiones miedos y discernirlos adecuadamente dice en el Fedón como recordaréis el alma en Platón está formulada por esas tres partes el apetito el deseo digamos de comer bebida y sexo el impulso emocional los simos y la razón solo la razón está en posición de evaluar lo que es mejor para la gente en su conjunto y así puede dar la mejor satisfacción a cada deseo porque no gobierna para sí misma sino para encauzar la energía psíquica y distribuirla en beneficio del conjunto la diferencia entre el cobarde y el valiente entonces no reside en que el valiente no tiene miedo sino que sabe lo que hay que temer y lo que no por decirlo claramente tiene el miedo que hay que tener y por ello vigila para que ese mal no se realice en él para Sócrates el peor mal es la ignorancia y por ello hay que temerla y hay que vigilar no vivir en el autoengaño creyendo que uno sabe lo que ignora ¿qué es lo que piensan los estudiantes que no participan en clase? probablemente creen que no pueden aportar nada acerca del asunto de la clase muchos de nuestros estudiantes ignoran que pueden aportar una pregunta una sospecha una hipótesis una crítica quizás no se les ocurre que lo importante es el proceso del pensar porque sin ese proceso de diálogo del alma consigo misma no habría nada escrito nada dicho nada sabido todo lo que el hombre produce desde un poema hasta un cohete ha pasado por su mente antes de hacerse realidad y ha tenido que abrirse paso y avanzar a fuerza de interrogantes si queremos que haya nuevas respuestas si queremos que nuestros estudiantes piensen por sí mismos tenemos que promover el pensar en clase tenemos que hacer pausas prolongadas incómodas irritantes tenemos que usar el silencio para ayudarlos a vencer el miedo crear pausas que los dejen sin la respuesta sin el efecto esperado de llenado a otras bases de siempre hay que romper la expectativa mental del estudiante que está cómodamente asentado en la seguridad del desenlace previsto de la clase porque supone que la pregunta es retórica que el profesor tarde o temprano lo dirá todo lo explicará todo y todo se reduce a copiar a tomar apuntes y a dar exámenes que son exactamente iguales o peores de lo que el profesor dijo de las notas que uno puede tomar etcétera necesitamos pausas que los dejen con contradicciones y desafíos en sus manos como hace Platón con el lector naturalmente no estoy diciendo que no haya que leer la bibliografía o que no deban preparar la clase todo lo contrario el pensar no nace de la nada sino de la a la sombra de esos grandes pensadores que se nos adelantaron pero es preciso hallarse en la falta en la negatividad en el vacío en la pobreza de Peña la madre de Eros para que el deseo se incremente y ella se decida a arrimarse a recurso a poros y quiera dar a luz un pensamiento propio vivimos en un mundo donde abunda la información y los recursos bibliográficos son increíblemente accesibles esta sobreabundancia de profesores que enseñan contenidos y de recursos informáticos fácilmente al alcance pueden provocar una crisis en nuestro modelo educativo pueden hacer hacernos creer que todo está ya dicho pensado investigado y que lo único que queda por hacer es introducir el material penosamente en la memoria volcarlo penosamente en una hoja de examen la que será penosamente corregida por el penoso profesor según Platón la mayoría de las emociones y deseos es mixta en el sentido de que implica un cierto placer y un cierto dolor el temor no es una excepción hay un dolor asociado a un mal que uno espera por ejemplo el temor al ridículo de hablar en clase no dar con la respuesta correcta ser ridiculizado por otros y hay un placer asociado al enfrentarse al riesgo del peligro y superarlo en el caso del temor ignorante es decir el temor que se funda en una creencia errónea el valor del placer y del dolor están invertidos lo que debería procurar placer produce dolor y lo que debería producir dolor procura placer por eso es necesario revisar estas creencias me explico el problema de la situación precedente es que los estudiantes al parecer no perciben como un verdadero mal el verse privados del placer de pensar y de participar en forma personal muchos sí pero muchos no experiencia imprescindible para ganar confianza con tal de salvarse del dolor de la posible exposición del yo al error experiencia igualmente imprescindible para avanzar naturalmente la situación no puede revertirse simplemente por medio de la estrategia de las pausas y del silencio obviamente es necesario crear un clima favorable y seguro para incentivar la confianza en la posibilidad de equivocarse sin ser censurado por el docente ni por los compañeros y recompensar la participación aunque pueda parecer trivial o incluso errónea cuestionar la respuesta con una nueva pregunta para el mismo emisor es la clásica estrategia socrática hacer pensar más profundamente en las implicancias o consecuencias contradictorias o no de la misma pregunta pueden ayudar a pensar a toda la clase pero también se pueden incentivar las ayudas externas para sostener una respuesta o para continuar en el proceso de análisis de las derivaciones de esa respuesta un ejemplo típico de inferencia pasiva extrema es el momento de las exposiciones o presentaciones de los compañeros algunos docentes intentan disminuir sus efectos asignando una parte de la clase el papel de abogado del diablo que ha de criticar negativamente lo que dice el estudiante que presenta que hace una presentación y el papel de abogado defensor a la otra parte de la clase la estrategia me parece adecuada para estimular la tensión e incentivar una cierta interacción pero puede resultar algo artificioso en el caso de que un estudiante que está en uno de esos dos bandos realmente quiera estar en el otro lo ideal naturalmente es que una vez leído el material que se va a presentar en función del tipo de intervención que se va a realizar se decida a cuál equipo uno quiere asignarse para poder estimular a los estudiantes a pensar por sí mismos y expresarse sin miedo es preciso que el docente experimente el placer de hacer investigación y que logre establecer una relación armoniosa y esencial entre ese papel y su papel de educador como entrenador del pensar es decir que él tiene que buscar para que los alumnos también quieran buscar ¿no? si no ¿cuántas veces hemos oído decir a nuestros colegas que aman la investigación pero detestan las clases o lo hemos pensado nosotros? creo que eso se debe al hecho de que la docencia se concibe exclusivamente como una transmisión de conocimientos de unos contenidos elementales que deben ser entregados a otros tal como se los recibió y que los alumnos a su vez deben de devolvernos en los exámenes de igual modo en forma lo menos alterada posible este ejercicio mecánico pesado y terrestre no guarda parecido con el vuelo erótico de la investigación platónica si pudiéramos encarar la docencia como un desarrollo en el que el docente una vez fijado su discurso sobre los temas se decide a retroceder en su memoria hasta alcanzar las preguntas esenciales que lo llevaron a interesarse por esos asuntos y a recoger las distintas alternativas con las que él mismo se enfrentó en el camino de los senderos que se bifurcan para ofrecerlas como desafíos a sus alumnos nos podríamos salvar quizás del agobio de las clases cerradas obsesivamente centradas en los contenidos que desatienden lo que nos pueden conducir a pensar y investigar a la contradicción y a la pregunta enseñar es habiendo aprendido volver a hacer el viaje pero esta vez como guía de otros conociendo las respuestas y el camino se trata de simular que uno los ignora tengo para mí que ese es el significado profundo de la insistente negación de conocimiento por parte de Sócrates en la acción dramática de los diálogos platónicos jugando a que uno ignora las respuestas acepta dejarse llevar hasta cierto punto provisionalmente por los senderos perdidos por las callejuelas insalidas acepta toparse con aporías que aparentemente cierran el paso con tal de seguir el curso del pensar ajeno para encauzarlo suave pero firmemente hacia pistas más prometedoras esas que uno sabe seguro casi seguro que conducen a buen puerto en el contexto de ese juego algo loco y arriesgado el estudiante tiene la oportunidad de enamorarse de sufrir la herida de la flecha de eros de experimentar el vacío de algo que a la vez le falta y le interesa y el docente tiene la oportunidad de sentir la satisfacción de entregar redes y cañas y escatimar el pescado este proceso naturalmente requiere de mucho más tiempo del que se consume cuando uno simplemente expone contenidos y también de un grupo reducido de alumnos en los seminarios por ahí podemos hacer algo así cuyas respuestas puedan ser atendidas y seguidas en nuevas preguntas pero si conseguimos crear las condiciones de posibilidad para este tipo de clases al menos en alguna proporción y ensayamos de cuando en cuando estas estrategias creo que estaremos en condiciones de hacer un trabajo con futuro y de participar de la divina locura de amar filosóficamente a nuestros jóvenes podemos creernos que este simulacro de educación express del 2x1 del powerpoint del contenido digerido y machacado resumido e insulso es suficiente pero si no se introduce el pensar en algún momento de este proceso no veo cómo podemos pretender estar haciendo filosofía toda educación seria requiere de un tiempo de maduración un tiempo para elaborar los contenidos convertirlos en preguntas y llevarlos a un mayor nivel de análisis y abstracción como el buen vino no se puede apresurar la maduración sin echarlo a perder este es el desafío que atraviesa la noche de los tiempos y que viene escrito en caracteres griegos el que Platón sigue pidiéndonos que realicemos 24 siglos después porque la educación memorística y admonitoria nos recuerda es penosa para todos esto lo dice en la república pero principalmente el problema es que es estéril muchas gracias 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 gracias